La bancada del Senado del Partido Liberal expresó su preocupación por las decisiones que está adoptando la Procuraduría General de la Nación al decretar la pérdida de investidura para los congresistas. Al término de una reunión, el nuevo vocero del liberalismo en el Senado, Jesús Ignacio García, aseguró que el partido propondrá en la discusión de la reforma a la justicia para que quede claro que la única corporación encargada de la pérdida de investidura a los parlamentarios sea el Consejo de Estado y no la Procuraduría General de la Nación. Para el liberalismo, el Congreso de la República se equivocó en darle atribuciones al procurador a través del Código 1 disciplinario, el que, según ellos, se debe modificar. En las Toldas Rojas se analizó el caso de la ex senadora Pieda Córdoba y la hasta ahora congresista del Quindío Amparo Arbeláez, a quienes el Ministerio Público inhabilitó. Un estudio privado sobre el comportamiento del mercado inmobiliario revela que el 32% de los hogares colombianos vive en inmuebles alquilados, que el 8% invade terrenos o vive en inquilinatos. El análisis realizado por la firma aseguradora inmobiliaria Unifianza señala que el 60% de los hogares habita en vivienda propia o familiar, en virtud de que los incentivos y políticas gubernamentales han estimado la compra de vivienda.